Oh, lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó como al destrozador a este corazón Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó como al destrozador a este corazón Luis Fonsi, Alex Sintek, Noel Chagreis y David Bisbal Aquí estoy yo Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus dedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un brazo quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Bye, bye Adiós 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 Adiós